Lo que ha arruinado, ahí abajo sufrirá en su final determinístico. Pero con la ulti sí, con la ulti. No hace falta que me pudiese, yo os encontré. Oiga, a donde, a donde, a donde, a donde, a donde, a donde, rápido. Aterricemos aquí. Preparaos para la batalla. Jajaja, miradme. No, solo la ulti en aquí, mira. Viene una ulti en la izquierda. No, 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 no. Atención, primero en sangre. Primero y bien la sangre. Bueno, perdido dorado y morado. Estas son las zonas calientes que... ¿Vale? Viene, mene. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo escucho, lo escucho. Ahí se lo muestro. Marcando a los alrededores. Mi teléfono. Se tiró pa' o pa', está pa' o, está pa' o. Se ha proclamado una nueva barca. Ahí vienen los otros ¿Tienes para embarcarlos? Aquí por mi lado vienen Madre que lo vamos a dejar Vamos, vamos, vamos ¡Miradlo, miradlo! Tenía un alternator, güey Con eso le di Aquí hay un subfusil prawler ¡Ay, moneda ese! No tengo balas de nada No tengo aquí balas de energía Acá, ahí, acá, vea, acá hay un subfusil, vea Vea, pa Y acá hay un L-Star con balas Ah, esa fue la que dejé yo Acá hay una bala Aquí hay munición de energía Los pelamos, les ganamos la zona ¿Y qué había, pues? ¿Cuál era el único? ¿A mí esta no era la zona caliente? Sí, pero no ¿Qué le salió? Ellos tampoco llevan nada ahora Ahí están las tres ¿Entonces qué fue lo que salió? Porque acá era la zona Yo tengo un Sculptizor de la Guizmo Uy, se le falle ¿Usted cogió la prowler? ¿Usted cogió la prowler? Eh, Dominican Ah, papi Ah, papi Ah, papi Te encontré el selector Aquí hay una speedfire Necesito munición pesada Yo también Yo tengo 70 balas para regalar aquí ¿De qué? ¿De las pesadas? Pesadas Aquí hay munición pesada Yo estoy usando el Guizmo Eso, me iré avijando el Guizmo Nada más de una Ah, acá hay una Eva Aquí hay un jabón Uy, no, yo ya Lo ponía esa jabón, no No me da Estamos adentro, marisco No, dorado, dorado No salió nada, ok No, yo estoy buscando ¿Será que más para arriba? Pero es que acá era la zona Y la zona era chiquita, joder Salió muchas Salió muchas armas Eso sí salió Oye, no Está la aguanteando De la roba Que lo... Salió muchas armas Acá hay hemlo Acá hay centenet Acá hay centenet Es un arma interesante Necesito un campecranio Necesito una mejora de armas Aquí hay una mejora Acá hay otro alternador Saliaron todas las mejoras Batillo doble Selector de fuego Sí, salieron muchas mejoras Esas mejoras son épicas Son moradas No sale No, lobrado no salió nada No, yo sé que busco una y nada Bueno, salió un escudo Y eso, y dos blancas Aquí hay un cargador ligero ampliado Aquí hay una R-300 Aquí hay munición ligera No necesito A la zona ahorita Entramos a la zona Sí, vamos a por la zona Vamos a pude a la torre de Salto ¿O qué? Está matando, está matando ¿Dónde? Ay, no, estoy muy lejos Ah, para allá Tírela, tírela No, pero tírela Que se va más o menos No, pero tí El enemigo avistado Uy, el aparca Acá están, acá están Acá arriba Espera, espera, espera Llegamos, llevamos, llevamos, llevamos Sí, tírala, tírala y le cambiamos nosotros Sí, aquí, en el estar Acá, acá adentro el destuyo Aquí están los tres, vea Granada de fragmentación lanzada Sí, ya está Lancé granadas a morir Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Uy, perros, están tocadísimos todos Se comieron toda la granada Dos en el piso Están tocadísimos He derribado a un enemigo Llegarlo, eso, gracias Mata el otro que está en el piso Mata el otro que está en el piso Está recargando Está bajito, está bajito Sí, porque ahorita está disparando ahí abajo Uy, le lancé dos granadas Se lo comió todito, hueón Dime amor Ah, es preciso cuando venía gente Pero no van a subir Ah, pero agarraron una liana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perro? Ay, la no más se quedó pegado Ronda dos Empieza la vuelta atrás del anillo Estamos todos en el anillo Bien Cuidados acá Allí hay un blanco No, pero Ida, no va a ser ¿Se le quieó la luz o qué? Objetivo detectado Peligro cercano Practicando tiro Recargando Júreme, júreme que voy a matar a este puerto Síguelo, síguelo ¡Hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue chito! ¿Qué pasó? Vamos, vamos, ¿dónde está? Falta uno que está por allá arriba ¿Dónde, dónde? ¿Está entre lejos que nos estamos dando? Sí Marica, marica, se me fue un interné una cosa de loco Sí, yo lo había disparado yo ¡Hue puta, hue puta, hue puta, hue puta! Ya voy, ya voy Es que está allá arriba está solo, pero Yo pegue un maderazo, huevón Yo pegue un madera, yo me llamo mismo Uy, le quité todo el escudo ya Ya lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Mira, acá hay un escudo morado Aquí hay un escudo corporal Nivel 3 Voy a parar A curar Espera, ¿cómo me subo para allá? Por favor A rematarlo ¡Míralo, míralo! ¡Ayúda, ayúda! No lo han tumbado ¿No lo han tumbado? Ya, ¿dónde está? Marquelo, todo bien Yo tengo la altura Sí, acá están todas las esquinas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vea Solo dele un tiro y... Ah, ya lo tomé Dale un tiro y lo matas Dale un tiro ahí Dominican, dale un tiro que estaba muerto ¡Ah, ya lo maté! ¿Dónde está? ¿Ya lo mató? ¿Quién? Ah, su marica ya lo mató Quieto ¡Uy, mis peliones! Discúlpeme Sí, sí Es que ya lo maté Sí, su marica lo mató Porque yo le estaba dando Y ya no... Uy, ¿a dónde caería la...? Uy, su marica ya está rojo ¡Miren, miren, miren! Allí hay un blanco Ahí van por ustedes, mírenlo Acá están adentro No, 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 todavía no Porque están dentro de la casa ¿Están acá? Acá, míralos, acá ¡Uy, bueno, rea! Me ponchó ¡Tírala, tírala! ¿Pero ahí se meten a la casa? Ok, vamos No, se metieron por acá, weón Tienen un portal Salieron acá arriba Ah, salieron allá Tienen un portal, miren Blanco detectado Sí No, allá, allá tienen posición, weón Míralos acá La mera cazadora ¿Vamos por aquí atrás o qué? Exploremos por aquí ¿Usted cómo qué? ¿Usted cómo se subió? ¿Por allá, por el otro lado? Sí, acá había una liana, perro No, los maripas se metieron por allá Quedan cinco pelotones No, pues ¿y dónde está la zona? Ah, no No, vamos, vamos, vamos Que ya estamos en zona Ellos tendrán que volver Un minuto, el anillo está cerca ¿Tú tienes que romper el cráneo? Sí, yo tengo el Sculpe Sí, yo tengo el Sculpe Gracias.